Hola a todos aquí con otro vídeo más de Hill Klim Racing, continuamos jugando con nuestro vehículo que lo tenemos al máximo, hablamos de Hill Klimber, pues hoy toca desbloquear la etapa navidad, tiene un costo de 300 mil monedas, lo complicado o especial de este nivel es que tendremos nieve y eso hará que no podremos conducir con mucha velocidad, y no solo eso sino que también los árboles de navidad que aparezcan cada rato harán que este nivel sea difícil, bueno sin más que decir pues aquí te dejo el vídeo y veremos hasta qué distancia podremos conducir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!